Cuba Información El Departamento de Estado de los Estados Unidos desclasificaba recientemente documentos sobre su implicación en el derrocamiento y asesinato de Patricio Lumumba, líder de la independencia del Congo. Recordemos, tras la independencia de Bélgica en 1960, el Congo celebró elecciones y Patricio Lumumba, líder de la lucha independentista, llegó a la presidencia con un programa nacionalista y de izquierda. La antigua metrópoli, Bélgica, con la excusa de proteger las propiedades de la población de origen belga, comenzó una fuerte campaña de desestabilización y bloqueo económico. Además, apoyó militarmente al movimiento secesionista de la provincia de Catanga. A Bélgica se unieron de inmediato la CIA y los servicios de inteligencia de otras potencias europeas. Lumumba solicitó ayuda a la Unión Soviética, que envió asesores militares. El presidente de Estados Unidos, I. Eisenhower, dio entonces la orden de eliminarlo y envió al agente de la CIA, Frank Carlucci, quien luego sería secretario de defensa de Ronald Reagan. Un golpe de Estado derrocó a Lumumba en septiembre de 1960. Fue torturado brutalmente y fusilado por mercenarios belgas que disolvieron su cuerpo en ácido y esparcieron sus restos para que no fuera reconocido. Hace bien poco, en noviembre de 2001, el Parlamento de Bélgica reconocía la responsabilidad de su Estado en la muerte de Patricio Lumumba. Conocida su muerte, Lumumba se convirtió en símbolo de la lucha contra el colonialismo en África y su imagen recorrió, como la del Che Guevara, manifestaciones por los cinco continentes. Precisamente las palabras de este último del Che, el 11 de diciembre de 1964, aún resuenan en el edificio de Naciones Unidas de Nueva York. Allí, en nombre del gobierno de Cuba, apuntaba al gobierno de Estados Unidos como responsable del asesinato de Patricio Lumumba. Y la estatua que recuerda Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Pero, ¿han leído algo de esto en los grandes medios de prensa internacional?